Ahora llega Dayana García, la bandida. Y estoy muy contenta porque los cuatro gestos me dieron el pase y también se pararon. Pero con mucho respeto lo único que me recuerdo es Luis. Es la cara de Luis Coronel cuando me abrazó, cuando pidió a cantarme y luego cuando me dio el beso aquí. Aparte de cantar, vengo aquí muy seguido al rancho a montar caballos. Esa es mi otra pasión que tengo. Es tanto mi amor por Luis que a uno de los potrullos le puse el coronel. Estoy súper segura que me van a dar los pases para semifinal porque gracias a Luis, él es el que me inspira a ser cantante y llegar hasta donde estoy ahorita. Porque tengo talento, mucho talento. Es la fan número uno de Luis Coronel y a él le dedica esta canción. Dayana García, la bandida. Yo espero darte todo lo que anhelas. Y mi amor a mano cienes siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu nobleza siempre sean indestructibles. Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro y que fusionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte porque nada más con verte soy feliz como no he sido. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste con tus besos todo lo que había soñado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Gracias. ¡Dayana! 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 Estoy tan agradecido que hayas hecho una versión tan linda de... ¡Agradecido, agradecido! ¡Thank you! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡Thank you! ¡Están igual de grandote! ¡Hasta le ganan! Fíjate, yo me voy a atrever a decir, Don Cheto, y Pepe, y Luis, que podrías ser una mujer otra vez la ganadora de esta temporada. Gracias. Yo quiero saber en qué momento dijiste, Luis Coronel, este muchacho, este bombón es para mí. Todas las muchachas lo conoció por los redes sociales, cuando cantó a su exnovio. ¡Ah! ¡Cuéntela! Y... Y, pues, mi sueño es encontrar un hombre así, que me quiere, y que es romántico como él. ¡Ay, qué cosa! ¡No, mi vida! Las palabras de Luis Coronel te hicieron llorar. ¿Qué recuerdo vino a tu mente? ¿Qué? Es que tengo talento, me ha cumplido dos sueños. ¿Cómo? Conocer a la diva de la maldad y cantar conmigo. Ha cumplido dos de sus sueños. ¡Guau! Hubo una... Una niña que... La temporada cuando estuvo Jenny, este, que se paró en el escenario y casi se puso a llorar, este, y que... Pero estaba muy chiquita, y que abrazaste a Jenny. Sí, le pedí por un abrazo hoy. Sí, sí, sí me acuerdo perfectamente. ¡Claro! Pero obviamente cambió tanto que no. No, pues bastante, el tiempo pasa, y las cosas van tomando otros rumbos. Este, qué padre, qué bonito, qué impresionante que están cumpliendo los sueños. Usted es la última de la noche, después de usted ya vamos a ir a la votación. Mucha suerte, y nosotros regresamos ya, a ver quién pasa la siguiente ronda. ¿Cuáles son los tres afortunados que se nos van? ¡Claro! La neta, la neta, ¿te acuerdas de ella? Sí me acuerdo perfectamente de ella. ¡Claro! Así como la ves grandota, está bien chiquilla. Sí, pero ¿qué tiene si ya monta al coronel? ¡Ey, chupito! A su caballo. ¡Ay, a su caballo!